Cada vez que estés scrolleando en Facebook y de pronto te aparezca una sugerencia honda Ministerio de Salud de la Nación, en vivo, reporte diario desde el Ministerio de Salud Nuevo Coronavirus COVID-19 Yo, digo yo, les sugiero, ir acá a los tres puntitos a la derecha Y ven donde dice ocultar todo del Ministerio de la Salud Es una opción También pueden reportar la publicación Pero vamos con lo natural, ocultar todo el Ministerio de la Salud Se ocultaron todas las publicaciones Ahora vamos a reportar publicación Y vamos a ponerle Spam Y vamos a bloquear el Ministerio de la Salud Siguiente Listo, eso es todo Se lo sugiero porque esta pauta del Ministerio de la Salud es paga con tus impuestos Y si lo notan van a ver que está en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube ¿Nuestra contribución como usuarios de redes sociales puede ser bien esa? No sé, se los dejo pensando, es fácil, ¿no? Siguiente